¿Qué tal? Nos da mucho gusto que esté con nosotros en Sin Embargo al Aire. Ustedes recordarán que hace una semana, el domingo 13 de noviembre, la oposición al gobierno de la Cuarta Transformación y a la reforma electoral promovida por el presidente López Obrador salió a las calles a manifestarse, articulada y convocada por organismos del sector privado y también por los partidos de oposición PAN, PRI y PRD. Después de la marcha en la Ciudad de México y en por lo menos 40 o 50 ciudades de la República, la oposición se siente fortalecida y se dice fortalecida porque se estima, por lo menos eso es lo que calculan los organizadores, que en la Ciudad de México filaron más de 200.000 personas. Pero sin importar cuál haya sido la dimensión de esa expresión de la oposición en la Ciudad de México, valdría la pena analizar si realmente las condiciones para la oposición se modificaron o mejoraron en la perspectiva de lo que es el camino hacia las elecciones del 2024. Sobre ese punto hablaré con ustedes hoy en mi columna Puntos y Contrapuntos. Aunque su nombre no estará en las boletas electorales, Andrés Manuel López Obrador volverá a ganar las elecciones presidenciales en el 2024. Ganará con el candidato que tenga su apoyo y en el cual él haya depositado su confianza, bien sea Claudia Cheiva Ampardo, Marcelo Ebrard Casahubón o Adán Augusto López Hernández. La base popular que respalda al actual presidente, la que se identifica con él y la que desea que su legado prevalezca en la profundización del cambio, le dará el triunfo a la coalición electoral encabezada por Morena. El gobierno de la Cuarta Transformación está sólidamente perfilado para continuar seis años más, aún en el supuesto de que Morena, como partido político, pareciera fracturado o dividido por liderazgos que pudieran desertar en el camino, como sería el caso del senador Ricardo Monreal Ávila o de alguno de los precandidatos que se sintiera desplazado, maltratado o relegado. Morena, como partido organizado, como entidad articulada y funcional, es sólo una entelequia, un ideal que sólo existe en la imaginación de quienes respaldan la Cuarta Transformación, una forma de interpretar la política que incluye en su idea y en su nombre el principio de su acción y su fin para la transformación del país. Como idea, Morena es un partido político que está más allá de las tribus, de las facciones, de las corrientes y los grupos de poder, surgidos del más diverso origen partidista e ideológico que lo componen. Porque en el fondo, la idea de un partido que impulse la Cuarta Transformación tiene su máxima aspiración, reflejo y rumbo en el liderazgo de López Obrador. El pasado domingo, durante la marcha organizada por quienes presumen que defendiendo al Instituto Nacional Electoral defienden la democracia, quedó muy claro quiénes representan la oposición a la Cuarta Transformación y a López Obrador, por las falsas premisas que defienden, las frágiles certezas que alientan sus miedos y, en gran medida, los prejuicios clasistas, racistas y discriminatorios que muchos de ellos alimentan. Desprecian y temen al presidente, a ese indio pata rajada que representa a una mayoría que ellos consideran ignorante, impreparada, floja y negligente que sólo levanta la mano para recibir la dádiva del gobierno. Millones de personas de la tercera edad que reciben los apoyos del gobierno, personas por las cuales ninguna administración federal se había preocupado en las más recientes décadas, ahora tienen para comprar algunos de sus medicamentos y para comer. Parte de ese dinero, que ahora se canaliza a redistribuir algunos de los beneficios de la riqueza que el mismo pueblo genera con su esfuerzo, se deriva de la recuperación tenaz de impuestos condonados por las anteriores administraciones federales o dolosamente evadidos durante décadas por poderosos empresarios que repudian al gobierno de la Cuarta Transformación porque ahora sí hay una administración que les obliga a pagar sus contribuciones. La revista Forbes publicó el 20 de mayo del 2019 que los gobiernos del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y del priista Enrique Peña Nieto condonaron impuestos por 400.902 millones de pesos a grandes empresas. Calderón, por ejemplo, perdonó deudas fiscales a 18.302 contribuyentes y Peña Nieto benefició a otros 135.228 contribuyentes. Con respecto a la evasión fiscal, Luis Ernesto Derbez, entonces rector de la Universidad de las Américas Puebla, además de exsecretario de Relaciones Exteriores y de Economía de México, afirmó que haciendo más eficiente el sistema de fiscalización, el gobierno de López Obrador podría conseguir de 1 a 1.4 billones de pesos anuales de ingresos extra, según cita el estudio Evasión Fiscal en México, elaborado por Juan Pablo Aguirre Quesada y María Cristina Sánchez Ramírez en febrero de 2019 para el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Usando un trabajo como el que ha realizado el sistema de administración tributaria, es muy factible que se pudiera pensar si no en esta cantidad, en la mitad o en una tercera parte, y estaríamos hablando de 500 mil a 700 mil millones de pesos por año que ingresarían a las arcas del gobierno, advierte Luis Ernesto Derbez en el estudio denominado Evasión Fiscal Global en México, publicado el 9 de abril del 2018. En 2021, la evasión fiscal en México alcanzó 1.4 billones de pesos, lo que equivalía al 6% del Producto Interno Bruto Nacional, es decir, de toda la riqueza que se generaba en el país. Esto, según estimación de la firma de asesoría Fixat, citada por el periódico estadounidense Los Ángeles Times el 23 de julio del 2021. Tan solo en el primer trimestre del 2021, advierte el diario estadounidense, se registraron más de 1.36 millones de créditos fiscales con un monto global de un billón de pesos. Parte importante de ese dinero, que ahora sí recauda el gobierno, se destina para apoyar programas de beneficio social en la actual administración de López Obrador. Según datos de la Secretaría de Bienestar y de la Secretaría de Hacienda, este año el gobierno federal destinará 446 mil millones de pesos a 13 programas sociales, que tienen 23 millones de beneficiarios e impactarían al 65% de los hogares de todo el país. Entre otros, estos serían algunos de los programas más relevantes. La pensión para adultos mayores tendría 9 millones 311 mil beneficiarios. El programa de becas escolares impactaría a 9 millones 810 mil niños y jóvenes. La pensión para personas con discapacidad beneficiaría a 966 mil 608 personas. Además, habría en el programa Sembrando Vida 450 mil personas inscritas. En 3 años y medio, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ya tendría 2 millones 300 mil beneficiarios. Esto dijo el pasado jueves 30 de junio del 2022 la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde en declaraciones publicadas por el periódico El Financiero. La meta al cerrar el sexenio sería de 3 millones de jóvenes inscritos en este programa para aprendices. Todos esos apoyos aumentarán en el 2023 un 20% hasta llegar a los 872 mil millones de pesos. Y, por supuesto, aumentará la membresía de beneficiarios según datos recuperados del proyecto de presupuesto de egresos para el próximo año. Otro dato clave es que Morena y sus aliados cerrarán 2022 gobernando 22 estados del país que, de acuerdo con el Censo de Población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, suman más de 73 millones de habitantes del total de 126 millones de habitantes de toda la República. Los gobiernos morenistas influirán en por lo menos el 58% de los habitantes de México. Esos 22 estados gobernados por Morena y sus aliados concentran también casi 56 millones de potenciales votantes, el 60.17% de toda la República. Esto con base en la lista nominal de electores al cierre del 7 de diciembre del 2021 cuando tenía 92 millones 870 mil ciudadanos inscritos. Según estadísticas del Instituto Nacional Electoral, la participación de los ciudadanos en las elecciones presidenciales del 2018 ascendió al 63.4%. Si en 2024 votara el 63.4% de las personas inscritas en la lista nominal del país, como en los comicios del 2018 más o menos, acudirían a las urnas alrededor de 60 millones de personas. Pues bien, esos 23 millones de votos de los beneficiarios de los programas sociales del gobierno de López Obrador representarían de entrada el 38.27% de los votos potenciales en los comicios del 2024. Además, en 2023 se jugará la gubernatura del Estado de México, la entidad con más población y más potenciales votos de todo el país. Y en el 2024, además de la presidencia de la República, se disputarán los estados segundo, tercero y cuarto por el volumen de población y de potenciales votantes. Nos referimos a la Ciudad de México, a Jalisco y a Veracruz. En el 2024, el candidato y la coalición partidista opositora que pretendieran ganar la presidencia de la República, tendrían que derrotar no solo a Morena como partido o al candidato que finalmente fuera ungido por los morenistas, tendrían que vencer a López Obrador, lo que a estas alturas del juego parece imposible. Les agradecemos mucho que nos acompañen en Sin Embargo al Aire. También les agradecemos muchísimo que compartan nuestros productos informativos. Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana. de a la a Gracias por ver el video.